La de la voz, senadora Analilia Rivera Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República correspondiente a la 64ta legislatura, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado libre y soberano de Tlaxcala para que en el ámbito de sus competencias celebre convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a efecto de que el sector artesanal de Tlaxcala pueda ampliar sus canales de comercio. Lo anterior con base en las siguientes consideraciones. Las artesanías típicas tlaxcaltecas tienen una amplia gama de manifestaciones que producen artículos tradicionales, decorativos o folclóricos con materias primas de la localidad y con trabajo manual de los vecinos de las mismas comunidades, siendo un medio permanente de trabajo y una importante fuente de ingresos familiar. Lamentablemente, la pandemia de COVID-19 ha generado un fuerte impacto en las ventas de los artesanos tlaxcaltecas, quienes temen que conforme avance la contingencia, el daño a su economía sea mayor. Es así que el presente punto de acuerdo toma en consideración que en el actual contexto de confinamiento, las redes sociales y las plataformas digitales representan una alternativa importante para la venta de los productos artesanales, por lo que se propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo local para que, en el ámbito de sus competencias, celebre los convenios que sean necesarios para aprovechar dichas alternativas a fin de ampliar los canales de ventas del sector artesanal. Esta petición cuenta con referentes de otros estados de la República, como es el caso de los estados de México y Oaxaca, que durante este año han celebrado convenios con plataformas digitales como una medida de rescate para el sector artesanal. Es por ello que el presente exhorto va dirigido al gobernador de Tlaxcala, considerando que en términos del artículo 23 de la Ley de Fomento a la Actividad Artesanal del Estado, le faculta para que promueva la suscripción de convenios con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, nacionales o extranjeras que favorezcan el trabajo de los artesanos. Por todo lo anterior, resulta claro que lo aquí planteado es una medida idónea y jurídicamente viable para atender las necesidades de los artesanos del Estado de Tlaxcala ante las actuales dificultades que enfrenta el sector a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Es cuanto. Muchas gracias.